Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros En esta ocasión vamos a hablar de la luna Sí, la luna Aquí es cuando la matan La luna no existe No existe Vosotros lo que estáis viendo es una alucinación Un holograma No existe, es falsa Que la luna, esta teoría de que la luna es falsa La sabe su gobierno, los Estados Unidos Aquí es cuando la matan Las mareas se deben a que la tierra es plana Imaginaos La tierra es plana La luna no existe Y las mareas se producen debido a una especie de fenómeno de bascula De bascula Basculamiento Que se produce Basculación Que se produce Cuando el resto de los planetas que hay en el sistema solar Ejercen su gravedad sobre la tierra Imaginaos que, claro, la tierra es plana Los demás planetas no lo son Estamos viviendo en una especie de luna holográfica Y, pero lo más gordo viene ahora Aquí es cuando la matan Aquí es cuando la matan Aquí es cuando la matan General Kennedy y Martin Luther King también lo sabían Y por eso fueron asesinados Imaginaos Un discurso, no sé, en la ONU John F. Kennedy Diciendo La luna no existe O imaginaos No sé A Martin Luther King Delante de cien mil personas de color Diciendo La luna no existe Aquí es cuando la matan Aquí es cuando la matan En el cual había Tres lunas Lo puedo decir así O os lo puedo decir así Tres lunas ¿Sí? Tres lunas ¿Qué tiempo era aquel? ¿De qué lunas se está hablando? ¿Cuáles lunas son?